Habíamos implementado esta primera campaña que la hicimos en San Clemente durante la semana pasada, nos dio el turno de hacerlo aquí en Mar de Ajo Norte y bueno, tuvimos una respuesta más que positiva en estos dos días que inició. El circuito, digamos, del camión prevé 45 turnos por día que fueron entregados ya previamente durante cuatro días, o sea, un total de, digamos, 200 turnos, porque son 20 turnos que quedaban como sobreturnos que se fueron entregando, en total son 200. En el día de ayer teníamos los 50 turnos entregados, vinieron 48 de los que habían solicitado el turno, lo cual es un número alto, habla del compromiso de la comunidad, y los dos que restaron tuvieron la suerte de que había dos personas justo que la necesitaban, así que pudimos aprovechar el 100% de la jornada. Y en el día de hoy, hasta el momento, asistieron todos los que habían solicitado ese turno. Nosotros logramos conveniar con ellos dos localidades específicas, que es San Clemente una, Mar de Ajo Norte la segunda, y estamos ahí haciendo unos arreglos junto con lo que es el servicio de la ALSEC de Santa Teresita, que, digamos, es la sede fija que tiene la ALSEC acá en el Partido de la Costa, donde vamos a ver si podemos hacer también una jornada similar en zona centro, que es lo que nos quedó pendiente. La ALSEC puso a disposición un equipamiento que es sofisticado, que es un equipamiento muy avanzado, lo cual a nosotros nos permite poder detectar y trabajar situaciones que son de complejidad y demás, y a su vez también destaco mucho la articulación que pudimos lograr con ellos, porque si bien ellos establecen el equipamiento, ponen los técnicos que hacen las tomas y demás, pudimos organizar que nosotros, desde el Partido de la Costa, seamos quienes podamos hacer el seguimiento de eso. Vamos a recibir los resultados, nosotros personalmente entregaremos los resultados a cada uno de los residentes que se hizo este estudio, pudiendo también establecer un seguimiento, digo, tanto aquellos casos que hayan detectado alguna problemática grave, como aquellos también que vayan requiriendo distintos controles. Así que eso para nosotros es beneficioso, porque pudimos también hacer el seguimiento y tener mayor contacto con la comunidad.